Muy buenas tardes a todos y gracias por asistir al seminario que va a impartir la profesora de la Universidad de Vicante, María Eugenia Galeana Sánchez. El seminario tiene por título Enseñando a ser madres y amas de casa, la educación de mujer a mujer en la España contemporánea. Para presentar a la ponente tenemos el placer de contar con la profesora Rosa Ballester Añón, que es profesora jubilada, catedral jubilada de Historia y de la Ciencia de la Universidad Miguel Hernández de Epsi. Para mí es un poco difícil hacer la presentación de la profesora Ballester porque realmente he pasado toda mi vida profesional con ella y bueno, cuando una persona está cercana, hacer una presentación siempre resulta un poco complicado. Rosa Ballester estudió medicina en la Facultad de Medicina de Valencia y ahí se doctoró, estudió pediatría y posteriormente se desplazó a la Universidad de Zaragoza con su marido, con Emilio Balaguer, que también fue un profesor de Historia de la Medicina entonces y catedrático de Historia de la Medicina sucesivamente en las universidades de Zaragoza, Alicante y Miguel Hernández de Epsi. Emilio y Rosa fueron fundando grupos de historiadores de la ciencia, tanto en la Universidad de Zaragoza como posteriormente en la Universidad de Alicante y por último en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Por lo tanto su perspectiva institucional es importante en la consolidación de la disciplina en el país. Rosa fue además defensora universitaria en la Universidad de Alicante y quiero resaltarlo porque habla como ejemplo de ese perfil institucional que también tiene Rosa. Ha ostentado otros cargos pero no me voy a entretener en comentarlos. Su producción universitaria tiene también una característica y es que la ha acompañado a lo largo de toda su trayectoria con intensidad incluso en los últimos años cuando otras personas empiezan podríamos decir campicar y no solo eso sino para que está jubilada mantiene una envidiable producción científica que habla también de su amor por la historia de la medicina. Su producción ha sido variada pero casi siempre ligada al tema del niño y últimamente también de las enfermedades infecciosas. En concreto dirigió varios proyectos encadenados sobre la polio que han tenido una gran repercusión internacional con numerosas publicaciones, con la coordinación de monográficos, con la puesta en marcha de redes de investigación, en fin, un trabajo que como digo continúa y que ha sido pues no un colofón sino una continuación de una carrera pues muy fecunda. El niño siempre ha sido una preocupación en las investigaciones de Rosa Ballester y tiene algún artículo, uno de ellos firmado con Emilio, con Emilio Balaguer sobre el problema del niño que yo creo que es uno de los artículos que los británicos llaman seminal y que desde luego pues abrió muchas vías de investigación en muchos investigadores del problema en España. Ha continuado en esa línea, ha publicado sobre Valmi, se ha publicado sobre el crecimiento, sobre el crecimiento de los niños, sobre la educación y ha participado además en investigación y en publicaciones interdisciplinares, lo cual también le acerca a una de las características de lo que se quiere tener en la disciplina de la ciencia y de la medicina que es estar en contacto con varios campos de conocimiento, mezclarlos y hacerlos más fecundos. Y este es el ejemplo de la red Misaldes dentro de la cual está este seminario y sin más le paso la palabra a la profesora Ballester para que a su vez presente a la ponente María Eugenia Galeana, profesora en la Universidad de Alicante. Gracias, Rosa. Es difícil en estos casos huir de las frases retóricas, pero en fin, no es en absoluto un tipo de frase hecha que tiene que expresar mi gratitud por la invitación que me habéis hecho, por poder participar en esta red de redes tan interesante que es Misaldes y muy en especial quiero particularizar en José Miguel Martínez Carrión como coordinador de la misma, en todas las personas que fuéis más parte de los 13 equipos de investigación y muy en particular los que habéis sido y sois compañeros míos y amigos del grupo CAMIES de las universidades Miguel Hernández, Castilla-La Mancha y Rovira y Vichili y del grupo Balmis y del grupo San Isol, todos ellos integrados en la red Misaldes. ¿Qué voy a decir de la presentación de Enrique? Pues eso que se dice siempre y repito que no es un tópico, que sus palabras responden a un afecto que es compartido, que es en la doble dirección y bueno, lo que el maestro de todos nosotros, la Inventralbo, nos decía, ¿no? Decía, bueno, pues lo mejor cuando uno llega a una determinada etapa de su vida, de su vida personal y su vida profesional, es darse cuenta que las personas, bueno, pues que han empezado a trabajar contigo pues tienen una trayectoria, tienen, no sé, unas formas de ver, unas formas de trabajar que superan a, digamos, al núcleo inicial. Yo estoy encantada de estar aquí. Bien, pero mi papel es presentar en este momento a la ponente, María Eugenia. María Eugenia, amiga, en fin, también compañera y, digamos, una persona muy cercana, es María Eugenia Galeana Sánchez, es enfermera, es doctora en salud pública y profesora titular en la Universidad de Alicante. En este momento dirige el grupo Balmis que su título completo es de investigación en historia de la ciencia, cuidados en salud y alimentación y también es presidenta de la European Association for the History of Nursing. También trabaja o forma parte del Instituto Universitario de Investigación en Estudios de Género que se creó en la Universidad de Alicante hace unos ocho o diez años y pertenece a otras redes y grupos de investigación y ha hecho mención, ya he mencionado al grupo SAMISOC, que es fundamentalmente de la de Valencia y la de Alicante y otras, que es un grupo interuniversitario. Y luego al grupo ISAVIAL, que también es una institución interuniversitaria, sanitaria y biomédica, lo cual da idea también de este aspecto, entre comillas, aplicado en lo que ahora se ha puesto de moda traslacional de estudios básicos, en este caso históricos, a temas, digamos, de relevancia actual y de importancia actual, como es el caso de temas biomédicos. Entonces, digamos, desde el punto de vista de sus líneas de investigación, fundamentalmente han sido la historia de la salud pública y de la enfermería en España y en Europa contemporánea. El tema de la historia de la salud pública, digamos, ha profundizado en temáticas diversas, sobre todo en un área muy interesante, que es el abordaje de las enfermedades de la pobreza y de la miseria. Digamos, es encabezado por el profesor Josep Bernabéu, pues realmente es bien interesante, cuenta con proyectos de investigación subvencionados y, digamos, es de gran interés. Y yo pondría algún ejemplo como el análisis de la epidemia de tracoma, el problema de la mortalidad infantil o los problemas de malnutrición. Serían un poco dentro de esta historia de la salud pública y dentro de este abordaje de las enfermedades de la pobreza y de la desnutrición, que son los focos de análisis fundamentales. De hecho, ella es investigadora principal, junto con el profesor Bernabéu, de un proyecto de investigación nacional titulado Pasado y presente en el control de las enfermedades de la pobreza desatendidas, el ejemplo histórico de la Europa mediterránea y la cooperación sanitaria internacional. Digamos, también ha trabajado, creo que lo he mencionado brevemente, en los procesos, o no lo he dicho, los procesos de institucionalización de disciplinas como la nutrición y la enfermería comunitaria. Bueno, este último sería en el cual se encuadraría el seminario que va a impartir ahora mismo y que se centra en aspectos relacionados con la historia de la enfermería y la historia de las mujeres en las ciencias de la salud. Esta línea realmente tiene un largo recorrido. Fue iniciada una vez más por Josep Bernabéu, en torno a la década de los 90, en el contexto de la historia de la salud pública en el mundo contemporáneo y, digamos, en el análisis de los procesos de institucionalización referidos a la salud pública y, de forma específica, al tema relativo a la enfermería y a la aportación de las enfermeras a, lo que podríamos llamar, los logros, los avances de la salud pública. Y, digamos, esta orientación ha permitido, digamos, llegar, ver más allá, en una mirada más amplia, intentando incorporar la variable género a otras figuras femeninas, más allá de las enfermeras. De hecho, en el seminario que nos va a impartir, ahí van a aparecer una serie de figuras extraordinariamente interesantes y que, digamos, que, bueno, en algunos casos habían sido estudiadas, pero en otros no. Yo creo que es un logro y es un avance bien interesante en esta línea que estaba comentando. Y, finalmente, esta visión más allá en el mundo internacional. Hay un proyecto que ya cuenta con publicaciones, un proyecto de investigación que se denomina Género, Ideología y Salud, la enfermería de salud pública en la sanidad española contemporánea entre 1933 y 1959. Y, digamos, se han encadenado después otros proyectos. Y esto da lugar a publicaciones en revistas importantes como los Anas de Demografía Histórico, un artículo 2020, por ejemplo, o en la revista suiza de Historia de la Medicina, que cuenta con una larguísima tradición, que es una muy buena revista, la revista suiza de Historia de la Medicina, como digo, y, bueno, en la revista Áreas, muy cercana al mundo y a las personas que forman parte del seminario, algunos de ellos sobre todo, en la revista Áreas de Ciencias Sociales. Bien, pues esto sería, a grandes rasgos, lo más significativo que podría decir, resumiendo mucho claro, de lo que son las aportaciones y un poco la presentación de María Eugenia. Puedes comenzar cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Rosa, a Enrique, a José Miguel. Bueno, estoy también aturdida por la presentación, una presentación muy generosa y, bueno, no me voy a detener mucho más. Vamos a dar comienzo al seminario, pero de verdad que, bueno, tanto Enrique Pediguero como Rosa Ballester son personas absolutamente referentes a todos los niveles en el ámbito de la Historia de la Medicina, de la Historia de las Ciencias de la Salud y, bueno, les agradezco enormemente de corazón su presencia hoy aquí y su participación en este seminario. Por supuesto, también a José Miguel por liderar esta red y por su trabajo con los seminarios y con la red en su conjunto. Sin más, si os parece, comenzamos el seminario que, bueno, ya habéis anunciado el título. Este, por supuesto, es un trabajo no exclusivamente mío, sino que es un trabajo coral como toda la investigación que hemos venido realizando. Ya Rosa ha mencionado a mis colegas más próximos, pero bueno, Josep Bernabéu, por supuesto, Eva María Tres Castro, que también está hoy en el seminario, pero también María Tormo o Alba Martínez y, bueno, pues alumnos de doctorado que también han contribuido con su trabajo a los resultados de esta línea y que también quiero mencionar especialmente a Rocío Martínez, que también está, o José Manuel Maceiras. Bien, el seminario de hoy, que lleva por título Enseñando a ser madres llamas de casa, tiene el siguiente objetivo. La idea es intentar mostrar los resultados de una línea de investigación que ha consistido a lo largo de bastante tiempo, como ha mencionado Rosa Ballester, ha consistido en indagar cómo las mujeres participaron en la lucha contra la mortalidad general, pero especialmente contra la mortalidad infantil, a través de su condición de profesionales de la salud y a partir de su participación de forma específica en las estrategias de divulgación higiénica a lo largo del siglo XX. Es un objetivo bastante ambicioso, sobre todo por el periodo, pero bueno, creo que vale la pena mostrar algunos ejemplos, evidentemente no todo, pero sí algunos ejemplos que hemos ido estudiando en distintos momentos históricos, que mencionaré a continuación. Para ello, lo que voy a hacer es hacer una contextualización inicial imprescindible, como siempre, para ubicar la problemática de investigación y después lo que me centraré específicamente en comentar los resultados sobre esa participación de las mujeres en esas estrategias de divulgación higiénica. Y como os anuncié, pues hablaré de tres momentos, o me centraré en tres momentos. El primer tercio del siglo XX, que es cuando se origina el movimiento higienista o en el cambio de siglo y cuando aparece en determinadas figuras que van a ser muy relevantes, especialmente las enfermeras visitadoras y las enfermeras puericultoras, pero también las maestras a las que hemos dedicado menos investigación, pero que también están ahí y que emergen junto a estas figuras femeninas. Después también me gustaría comentar un otro ejemplo ubicado en este caso en el primer franquismo, el caso de las enfermedades sociales, pero sobre todo el de las divulgadoras rurales de sección femenina, otras figuras también interesantes. Y por último, también una pincelada a ya la etapa del desarrollismo, la década de 1960, y con la figura de la agente de economía doméstica, otra figura femenina que creo que también os puede resultar de interés conocer. Bien, comenzamos por tanto con una introducción en la que exponemos un poco el marco conceptual y las cuestiones que contextualizan la temática. En el año 2006, Josep Bernabéu y yo publicamos un artículo que titulamos El problema sanitario de España, saneamiento y medio rural en los primeros decenios del siglo XX, en la revista Asclepio, y bueno, en este trabajo lo que pretendíamos era hacer una fotografía de la realidad sanitaria del país en aquel momento, y nos centramos en el ámbito rural porque efectivamente la España del cambio de siglo pues era comparable con dificultades con los países de la Europa occidental, precisamente por ese carácter rural, ¿no? Estábamos frente a una sociedad eminentemente rural, mientras que pues los países de nuestro entorno ya estaban iniciando por sus procesos de industrialización, en nuestro país pues la mayoría de la población vivía en el contexto rural. En este contexto, los principales problemas que había, problemas sanitarios, pero también problemáticas sociales sin duda, pues eran como se reflejaba ahí en la diapositiva, pues pobreza, hambre, analfabetismo, analfabetismo muy importante en la población general, pero especialmente entre las mujeres, de hecho el 63% de la población española no sabía ni leer ni escribir, y en cuanto a las mujeres era el 71% de la población femenina la que no sabía ni leer ni escribir. En cuanto a la situación demográfica, pues bueno, hay los indicadores que habitualmente utilizamos para medir la situación de salud de una población, pues bueno, eran acordes con esa situación demográfica o esas características demográficas pretransicionales, ¿verdad? Altas tasas de natalidad, altas tasas de mortalidad, y sobre todo, y una cuestión que preocupaba mucho a los responsables sanitarios y también a los higienistas, a los responsables científicos, en este caso eran las altas tasas de mortalidad infantil, pues que se situaban en torno al 173 por mil en el año 1904 y que en el año 1934 todavía estaban en torno al 118 por mil. Esto, lo que suponía, en síntesis, es que la población crecía con lentitud, el incremento poblacional, mientras que en Europa estaba en torno al 50%, en España todavía estaba en torno al 20%. Os he traído también esta gráfica archiconocida en el ámbito de la historia de la salud pública y de la demografía histórica, que bueno, aparte de reflejar estas cifras que estoy mencionando de mortalidad infantil, pues nos permite ver un poco la comparativa internacional en la gráfica, como hoy reflejan diferentes países, y también nos muestra ya los primeros intentos divulgadores por parte del higienismo. Es una gráfica en la que se intenta sensibilizar a los responsables políticos, a los responsables que tienen que dar respuesta a este problema. Y ya utilizando ciertos recursos como el miedo, al utilizar esos pequeños féretros blancos, que son los que se utilizaban cuando moría un niño. Bien, detrás de estas cifras de mortalidad están las enfermedades que eran enfermedades de la miseria, enfermedades de la pobreza, pues ahí tenéis algunas de las que los higienistas del momento o las personas que estaban trabajando sobre estas problemáticas eran las que atribuían la mortalidad, por supuesto la diarrea, la enteritis, y otras muchas enfermedades infecciosas, pero lo más relevante es que ellos ya empezaban a hablar de enfermedades evitables, enfermedades para las que ya había una solución preventiva, pero que no se habían articulado los mecanismos que hicieran que pudiéramos evitar las enfermedades y por tanto la mortalidad. Este hecho hizo que, bueno, se hablara de que estábamos en una situación insostenible, una situación intolerable. El concepto de intolerable social creo que es un concepto que refleja muy bien esa situación en lo que era la mortalidad, porque generaba ese sufrimiento familiar con cierta resignación. Sabemos que la muerte de un niño no tenía ningún significado en aquel momento como el que puede tener ahora, pero sobre todo porque era un problema nacional, un problema económico y se insertaba en ese proceso de degeneracionismo que estaba impregnando a la sociedad del cambio de siglo, esa degeneración de la raza que luego dio lugar al movimiento regeneracionista. Aquí podemos leer una cita que refleja esta realidad. Dos higienistas, Martín y Huertas, en el año 33, en la revista de Sanidad e Higiene Pública, decían, el problema de la mortalidad infantil es, a no dudar, el más discutido en el ambiente sanitario moderno. Sus raíces profundas contactan estrechamente con otros problemas de orden político, económico y social, prestándole tal variedad de aspectos que necesariamente constituye una seria preocupación de toda nación civilizada. Por lo tanto, era un problema colectivo intolerable a nivel social. Fue a partir de la década de 1930 cuando la mortalidad general y la mortalidad infantil comienza a descender. Como sabemos, el descenso de la mortalidad a lo largo de todo el siglo tuvo muchas causas, muchos elementos que contribuyeron a este descenso. Creo que hay autores que lo han analizado en detalle y con muchísimo acierto. Ahí, en el extremo superior de la diapositiva, tenemos el libro de Vicente Pérez Moreda, David Rer y Alberto Sán, del año 2015, La conquista de la salud, un libro también referente para comprender cuáles son esos elementos que están detrás de esa caída de la mortalidad. Pero, fundamentalmente, podríamos mencionar el desarrollo científico, sobre todo la bacteriología, la inmunología, con el desarrollo de las vacunaciones, de los tratamientos frente a las infecciones. También las demandas de la población, fundamentalmente el movimiento obrero, pero también los movimientos intipientes de emancipación de las mujeres, el diseño de una nueva administración sanidad, con la Institución General de Sanidad del año 1904, como un hito legislativo, el desarrollo de disciplinas científicas, como la medicina social, la salud pública, la higiene y también la enfermería de salud pública, que, como veremos a continuación, fue muy relevante, todos los procesos de profesionalización de la enfermería de salud pública y la necesidad de esa figura femenina para lo que fue el ámbito de la salud pública. La utilización de nuevas estrategias para abordar esta salud pública, de nuevas estrategias que aparecen y que empiezan a ser los elementos clave de la acción sanitaria, como es la divulgación sanitaria, la propaganda sanitaria, la educación para la salud, estrategias sobre las que también Enrique Perdiguero ha profundizado de una forma monográfica en los últimos años, con proyectos de investigación centrados en la educación para la salud también a lo largo del siglo XX. Ahí también nos he puesto una publicación de Enrique junto a otros autores. y, bueno, y sobre todo también tener en cuenta en esta contextualización que he intentado hacer de una forma rápida, pues ese trasfondo del rol que tradicionalmente se ha asignado a las mujeres como responsables de los cuidados en salud. Una cuestión muy relevante y que será un poco sobre la que girará el seminario de hoy. Ahí también os he puesto otra referencia bibliográfica en torno a esta cuestión, el libro Las cuidadoras, de Carmen González Canalejo, pero no solo ese, los trabajos de Teresa Ortiz, por supuesto, en el ámbito de la historia de la medicina y de las médicas, las sanadoras, con ese rol de cuidados, o los trabajos de María Dolores Ruiz Verdún, con el tema de las matronas, muy importantes y muy interesantes. Bien, visto el escenario, pues entramos ya en esa cuestión que es cómo las mujeres participan en estas iniciativas de la salud pública y cómo lo hacen a partir de estas estrategias que he dicho que se convirtieron en estrategias clave, que fueron las de divulgación higiénica. Nos centramos en primer lugar en el primer tercio del siglo XX y mencionaré un poco el caso de enfermeras maestras y enfermeras puericultoras. Para analizar este periodo nosotros hemos trabajado con diferentes fuentes, no voy a detallar todas, pero básicamente hemos trabajado, por supuesto, con revistas, con artículos científicos publicados en revistas específicas, como puede ser la revista Policultura Española o la revista Crónica Médica o el boletín de la Asociación de la Visitadora Sanitaria, que también recoge publicaciones referidas a la acción de las visitadoras, pero también hemos utilizado, por supuesto, publicaciones de los Institutos Provinciales de Higiene, memorias de los servicios sanitarios y también artículos de prensa general. Nos han servido para nuestras publicaciones, que en esta diapositiva comparto algunas de ellas que han trabajado sobre esta cuestión a lo largo de los últimos años. Para comprender el trabajo que desarrollaron las enfermeras y las matronas en este periodo, me centraré en la lucha contra la mortalidad infantil y en lo que hicieron las enfermeras, por supuesto, siguiendo las premisas de la medicina social y siguiendo también las directrices de los organismos sanitarios internacionales que empezaban a poner el foco en la necesidad de una figura femenina desde organismos como la Sociedad de Naciones o de organismos como Cruz Roja, la necesidad y la utilidad que tenía una figura femenina en el ámbito de la salud pública, en el ámbito de la lucha contra la mortalidad infantil hay dos acciones fundamentales que permitieron a las enfermeras desarrollar este tipo de estrategias. La primera es la creación de nuevas infraestructuras asistenciales y nuevas infraestructuras docentes desde las cuales se van a llevar a cabo las campañas sanitarias, que sería la otra cuestión relevante, las campañas sanitarias, en este caso de cuidado de la salud infantil. La campaña sanitaria consistió en una serie de actividades que oscilaron desde reconocimientos a niños en los consultorios, vigilancia de la salud, administración de las inmunizaciones, a toda una serie, toda una batería de acciones divulgativas que tienen que ver con el desarrollo de conferencias radiofónicas, la creación de cátedras ambulantes donde participaron personal diferente, pero las enfermeras también de forma específica, la educación individual que se hacía en las visitas domiciliarias, muy importante, la difusión de material audiovisual, películas, folletos, conferencias radiofónicas, es decir, una campaña completa con ese foco puesto, como digo, en esa acción divulgadora. El objetivo no era otro que conseguir evitar la mortalidad infantil y conseguir una maternidad científica que era propugnada desde la higiene. Tenemos que hacer un paréntesis en el concepto de maternidad que se propugnaba desde este tipo de campañas. Por supuesto, la maternidad se entendió como una maternidad subordinada, ¿verdad? La mujer, la madre, pues tiene que incorporar todos los conocimientos que, como digo, son científicos para llevar a cabo una misión sagrada. Como mujer debe de cumplir un deber social, porque decíamos que la mortalidad infantil no era un aspecto, una cuestión individual, sino que tenía ese carácter colectivo, una maternidad sumisa, una maternidad bajo tutela y, por supuesto, bajo la autoridad científica de los higienistas normalmente varones, ¿verdad? Y que estaban aportando una serie de conceptos, una serie de preceptos que las mujeres tenían que cumplir. Mujeres consideradas ignorantes, mujeres incultas, mujeres que, debido a sus malos hábitos, mala concepción de lo que era el hecho de ser madres, pues estaban generando esa mortalidad infantil. Sobre esta cuestión, que no nos vamos a detener tampoco mucho más, que da para otro seminario, pues hay también autoras que han profundizado. Ahí os he puesto el libro de Mujeres ignorantes, madres culpables, de Irene Palacio Lys, un libro muy interesante y que profundiza sobre estas cuestiones. En esta acción divulgadora, pues se consideraba, pues como he mencionado, las mujeres inferiores. Hay una cuestión muy interesante, que es esa infravaloración de los conocimientos y las prácticas tradicionales, que tienen que ser sustituidos por los conocimientos científicos, que les va a aportar la higiene, y una necesidad de sustituir ese saber popular por un saber científico. En este contexto, en el cual existe esa consideración de la maternidad, la figura femenina de la enfermera aparece como una figura importante. ¿Por qué? Pues porque va a actuar como mediación, va a hacer una mediación entre ese saber popular, ese saber científico, la enfermera va a tener una conexión con las madres, que eran la población diana de la acción divulgadora, y a través de esa conexión se entiende que puede haber una mayor incorporación de los conocimientos científicos y maternales en las mujeres. La higiene, aunque fue el colectivo médico el que impulsó el movimiento higienista, pues poco a poco va incorporando a estas figuras femeninas, a estas enfermeras, a estas ya profesionales, ya estamos hablando de mujeres con una formación, con una capacitación, y que en distintas instituciones van adquiriendo los conocimientos necesarios para llevar a cabo una divulgación adecuada. Aquí tenemos una imagen de la Escuela de Policultura de Gijón, donde vemos ya del año 1927 esos equipos multidisciplinares, en el que había médicos, había policultores, pero había también estas figuras femeninas, estas enfermeras, que van a ser tan importantes como estoy comentando. Estas enfermeras van a trabajar, como dije, en diferentes dispositivos. Yo os he traído algunos ejemplos de dispositivos asistenciales que hemos nosotros trabajado en concreto a partir de la tesis doctoral de Rocío Martínez en la ciudad de Valencia. Y me gustaría comentar tres ejemplos de estos dispositivos. El primero de ellos es el asilo de lactancia. Aquí tenéis una foto del asilo de lactancia de Valencia en el año 1909 y con algunas de las primeras cuidadoras que participaron en él, que en un primer momento fueron religiosas, pero que luego ya, con el paso del tiempo, incorporan enfermeras. El asilo de lactancia me parece que es muy interesante, aparte de por la incorporación de las enfermeras, también por las iniciativas de las mujeres. Porque, bueno, también un elemento que queremos o que es más novedoso también en esta línea de trabajo es no solamente poner el foco en las profesionales, sino también en las mujeres que recibían la atención sanitaria. Porque en la literatura normalmente siempre se habla de que mujeres ignorantes, mujeres por parte de los higienistas, por supuesto, con una dejadez hacia los cuidados de sus hijos. Y claro, si miramos las fuentes también con una mirada un poco más abierta, pues nos damos cuenta de que las mujeres realmente no abandonaban a sus hijos, sino que estaban preocupadas por sus hijos y por su salud y por su supervivencia. Entonces, en este caso, en el caso del asilo de lactancia, podemos ver esta situación claramente. En el asilo de lactancia, que se creó en el año 82, nos encontramos con una iniciativa de las trabajadoras de la fábrica de tabacos de Valencia, de las trabajadoras que se organizan ellas mismas, a iniciativa propia, las trabajadoras, en una hermandad para conseguir un local para cuarecer a sus hijos. Previamente, las mujeres, cuando estaban trabajando, tenían que tener a su hijo, si era un lactante, en una cuna o en una caja junto a su puesto de trabajo. Y cuando el niño ya era más mayor, se quedaban a las puertas de la fábrica, a los cuidados de alguna hermanita mayor, que normalmente no les sacaba mucho uno o dos años a los niños que estaba cuidando. Era una situación lamentable y ellas mismas querían dar solución a ese problema. Piden ayuda a las autoridades porque no tenían medios económicos para encontrar este local, incluido al rey Amadeo de Saboya, que en una visita a la ciudad de Valencia escucha a las cigarreras y finalmente hace una donación para que puedan conseguir este local. Ellas reivindican de forma muy activa mejoras en los cuidados en las instalaciones y, como digo, inicialmente había una religiosa, pero finalmente se asignan cuatro enfermeras para que pudieran cuidar a los niños de estas operarias. Es una iniciativa interesante. El otro dispositivo del que quería comentar, y aquí aparecen las maestras también como elementos clave, como figuras femeninas muy interesantes, son las escuelas maternales. La escuela maternal del grupo Cervantes, también en Valencia, en este caso eran escuelas que daban respuesta a una doble necesidad. Por un lado, el acceso de las niñas a la educación pública, a una educación general, pero sobre todo a una educación en higiene y en maternidad. Entonces, se daba respuesta a esta cuestión y también, por otro lado, proveer de un lugar donde las madres trabajadoras pudieran dejar a los niños. De esta manera, las niñas que estudiaban cuidaban a los niños que quedaban a cargo de la escuela y se cumplía esta doble función. Esta escuela fue creada en el año 1925, fue dirigida por la pedagoga Natividad Domínguez, una figura también muy relevante en el ámbito de la educación, y el profesorado de estas escuelas, que instruían a las niñas, como digo, sobre higiene, sobre maternidad, a partir de otras cuestiones, estaba formado por maestras voluntarias. Un testimonio en prensa sobre la escuela maternal dice que la escuela lo que pretende es liberar las almas de las alumnas de la ignorancia y señalar su nuevo papel como madres acorde con los nuevos parámetros de la higiene, ya que todas deben saber criar a los hijos, no solo con amor, sino también científicamente. La importancia de sustituir esos saberes populares por los saberes científicos. Y el último dispositivo de este primer periodo es la Escuela Nacional y las Escuelas Provinciales de Poricultura, muy importantes también en los cuidados a la infancia. La Escuela Nacional de Poricultura se crea en el año 1924 y a partir de ahí se crean diferentes escuelas provinciales en distintas ciudades del territorio nacional. Nosotros hemos estudiado también la Escuela de Poricultura de Valencia que tenía una doble función también, una función docente en el cual se hacían cursos para enfermeras, para guardadoras de niños, para médicos, pero también para esas mujeres que iban a recibir formación para ser madres científicamente, como digo, las madres lactantes, las señoritas, las recién casadas. Esa era la función docente. Y luego tenemos la función asistencial, en la cual había unas instalaciones que hacían las veces de dispensario donde se hacían los cuidados a los niños, las visitas, las revisiones de vigilancia del crecimiento, etcétera, etcétera, en todos los periodos del ciclo vital del niño. Las enfermeras participaban activamente en esos dispensarios, participando en las actividades, pero probablemente lo más relevante de la acción de las enfermeras en esta institución eran las visitas domiciliarias que se hacían posteriormente. Una vez que las madres acudían con los niños al dispensario, por la mañana o la tarde recibían la visita de la enfermera en su casa. La visita domiciliaria es un momento clave en el cual la enfermera acude al hogar, observa el medio, detecta problemas, ve si hay agua potable, ve si hay moscas, ve si hay higiene, ve cómo se conservan los alimentos y establece con la mujer, con la madre, esa relación en el propio entorno familiar de esa mujer y es ahí donde esa educación de mujer a mujer que decíamos en el título del seminario, pues adquiere una mayor relevancia. Aquí hay algunas imágenes de la actividad docente de la Escuela Nacional de Agricultura, la enseñanza de las pesadas o la lección a las mineras. Y aquí un testimonio que refleja un poco esa idea que yo quería trasladar de esa relación, esa interacción entre la enfermera y la madre. Es un testimonio de los higienistas que mencionabas también al principio, del año 33, y dice lo siguiente. La enfermera visitadora es la clave de toda labor higiénico-social. Es tan delicado su papel de consejera en los menudos detalles íntimos, depositan las madres tal confianza en sus instrucciones y reciben la visita domiciliaria con tal agrado que insensiblemente se erigen mentora de la vida cotidiana de las familias humildes. Toda campaña a fondo precisa de su colaboración valiosa. Su papel social va ligado a una captación de la confianza que solo se obtiene con el trato continuo y la amistad. Es decir, una relación que creo que tiene un valor adicional por el hecho de estar hablando de mujer frente a mujer y consejos higiénicos a esas familias, a esas madres, para que los incorporaran en los cuidados a sus hijos. Ahí vemos la participación tanto de las mujeres como las enfermeras en esta foto de grupo de la prensa, madres, niños y enfermeras visitadoras que también refleja esta idea. Ha terminado el reparto de premios a las madres lactantes. Un grupo de premiadas, antes de abandonar la escuela, suplica se les haga una fotografía con las enfermeras, las señoritas a quienes tanto estiman por los solicitos cuidados que prodigan a ellas y a sus hijos. La petición es justa y revela honda gratitud y mutua simpatía, esa relación mutua. Bien, esto era el primer tercio del siglo XX. En los otros dos ejemplos no me voy a extender tanto porque no tenemos tanto tiempo. Sencillamente, mostrar también en otros dos momentos históricos también esa relación entre las agentes educadoras y las madres. Y en este periodo en el que me centro ahora es en el primer franquismo, ¿verdad? Si en el periodo previo habíamos alcanzado un importante grado de institucionalización por parte de las enfermeras visitadoras y las enfermeras puericultoras, pues, bueno, aquí, como sabemos, pues, tras el golpe de Estado y la guerra civil y la instalación del régimen franquista, pues, todos los planteamientos a partir de este momento, pues, truncan un poco el incipiente proceso de desarrollo que había representado la Segunda República y, bueno, todos esos avances o por lo menos la voluntad modernizadora que había habido sobre lo que era la sanidad española, pues, no se puede consolidar, ¿no? En el caso de la enfermería y en el caso de estas agentes femeninas, hay un cambio muy importante y es que todos los procesos formativos que antes habían dependido de instituciones como la Escuela Nacional de Sanidad o la Escuela de Puericultura pasan a estar monopolizados por el partido único por falange desde la sección femenina de falange. Hay una gran proliferación durante este periodo de diferentes figuras, también desde auxilio social, hay, yo creo que una situación bastante confusa en lo que son las figuras profesionales, pero, bueno, nosotros como trabajamos en el ámbito comunitario nos hemos centrado en las divulgadoras rurales y en las enfermedades visitadoras sociales. Y os voy a dar algunas pinceladas de las divulgadoras rurales que creo que son unas figuras también muy interesantes. Pero antes de hablar de ellas, yo creo que tenemos que pensar en dos elementos contextuales clave del francismo para comprender también la acción de estas mujeres, no voy a decir profesionales porque las divulgadoras rurales no estaban profesionalizadas, no eran enfermeras, habían recibido una formación muy breve. Las dos cuestiones claves son, en primer lugar, cuál es el papel de la mujer en el régimen francista y tenemos que tener una consideración sobre cuál es esa vuelta a las funciones tradicionales de madre y esposa. O sea, si antes la campaña contra la mortalidad infantil tenía las premisas que he mencionado, pues ahora todavía nos vamos mucho más atrás. esos impidientes movimientos de emancipación pues se quedan totalmente atrás y bueno, volvemos a esas funciones de madre y esposa y a un papel absolutamente subordinado y bueno, incluso una ausencia de derechos ciudadanos de las mujeres en la sociedad como sabemos. Y por otro lado, también el afán de vigilancia y de adoctrinamiento político y también religioso. Sabemos que la iglesia fue una de las importantes sostenes del régimen franquista por parte del gobierno y del régimen. Y esto pues es importante porque en nuestro trabajo nos hemos dado cuenta que la labor de las visitadoras en este caso de las divulgadoras y de las visitadoras sociales pues trascendió en los objetivos sanitarios y bueno, incluso hemos podido ver que que se convierten en un instrumento de vigilancia y de control social de las familias también gracias a esa relación mujer a mujer porque bueno, esa relación también tiene esta vertiente en este periodo ¿no? El hecho de que la divulgadora por el hecho de ser mujer también tiene un acceso directo a la mujer madre, a la familia y este acceso pues le permite como digo pues llevar a cabo estas acciones que bueno, llaman la atención pero que fueron las ideas de vigilancia y de control social ¿no? Aquí hemos trabajado con fuentes de archivo en el archivo del Reino de Valencia obtuvimos información sobre sección femenina y bueno, sobre todo informes mensuales que redactaban las regidoras de sección femenina a partir de los datos que recibían de las divulgadoras rurales y bueno y esto también ha estado está presente en algunas de nuestras publicaciones y dio lugar también a una tesis doctoral En síntesis las divulgadoras rurales como he dicho eran mujeres con una formación muy escasa de un mes un mes y medio a lo sumo que dependían de la dirección de asistencia sociosanitaria que no tenían ninguna remuneración o sea, trabajaban sin recibir ningún sueldo a cambio que por supuesto estuvieron absolutamente tuteladas por el partido y por sección femenina y además mal consideradas en los informes hemos leído que decían que eran unas mujeres incultas que no hacían bien su trabajo que no eran capaces de cumplir los objetivos para los que estaba pensado ese cuerpo de divulgadoras rurales y bueno, hemos visto que llevaron a cabo acciones diversas por supuesto una acción sanitaria comunitaria y de apoyo y de cuidado al niño pero también como hemos comentado pues otro tipo de acciones políticas y de injerencia en las familias de hecho aquí os he traído un texto que dice que muestra un poco esto y dice ha conseguido la divulgadora una comunión pascual de una chica o sea el objetivo era pues que comulgara esta chica ha conseguido una comunión pascual de una chica que siendo soltera tuvo un hijo de su novio comprobándose luego que el tal novio era casado en cuanto la divulgadora se enteró procuró atraerse la muchacha y ya desde antes de nacer la niña intentó convencerla para que se confesara y convulgara entonces le ofrecieron que cuando ella se confesara le regalarían un equipo completo para su hija el día de la Santísima Trinidad la vimos confesar y comundar y luego llorar al ponerse frente a nosotros para decirlo le entregamos la ropita para la nena y desde entonces se le ve a menudo por la iglesia y frecuenta los sacramentos como nota final hay que añadir que esta joven es hija de un fusilado de guerra pero ella es muy adicta a la sección feminina como veis se entrecruzan ahí los objetivos sanitarios con otro tipo de gente políticos religiosos y el último ejemplo es el que se centra en la etapa del desarrollismo la década de 1960 en el contexto de bueno no vamos a hacer una contextualización antes ni mucho menos sencillamente sabéis que estamos en un momento ya de mayor apertura del régimen en un momento en que empiezan a incorporarse técnicos al gobierno y en este contexto en el que se busca una cierta modernización del país y bueno también hay apoyo del exterior de Estados Unidos se lleva a cabo pues diferentes encuestas diferentes estudios porque hay un problema importante con el tema de la alimentación una preocupación una preocupación con el tema de la alimentación entonces pues la comisaría general de abastecimientos y transportes o el programa EDALMU llevan a cabo diferentes encuestas en las que en definitiva se ve que hay una falta de conocimientos elementales en la cuestión alimentaria hay limitaciones de orden económico hay hábitos perniciosos en la en la población y a partir de ese diagnóstico que se hace se plantea llevar a cabo una campaña de divulgación rural organizada por el servicio de extensión agraria que pone en marcha una una acción intensa creando dos figuras por un lado el agente de extensión agraria que es un varón un agente masculino que se va a interactuar con los campesinos con los agricultores y también la agente de economía doméstica que en este caso es una mujer y que va a interactuar con la mujer de la familia ¿vale? las fuentes que hemos utilizado como veis son el boletín del servicio de extensión agrícola la revista de extensión agraria pero hay una fuente muy interesante que es un cortometraje del año 1961 que es una fuente del que hemos hecho un extracto y que sí es un cortometraje que dura 26 minutos pero un par de minutos si os parece os lo pongo y veis un poco el carácter de esta fuente es la ayudante de economía doméstica destinada a esta zona que con el resto del personal de la agencia ayuda a las familias agrícolas de la comarca las demostraciones pueden ser de muchos tipos se puede explicar cómo seleccionar carne frutas verduras y otros productos para alimentar a la familia sabiendo escoger se podrán hacer las compras más convenientes en las demostraciones en las demostraciones subsiguientes se puede enseñar a conservar los productos comprándolos cuando son baratos para utilizarlos en épocas de escasez la ayudante de economía doméstica y la señora estudian la manera de mejorar este hogar en todos sus aspectos para que la familia lo disfrute mejor el gallinero arreglado ahora sí produce alimentos sanos para que los niños gocen de buena salud hasta es una pequeña fuente de ingresos vendiendo los tesoros las gallinas que ahora están confortablemente instaladas corresponden con una producción mayor para la mesa y la economía familiar la señora está orgullosa de su cocina y tiene razón ahora alimentos nutritivos en conserva para comidas más apetitosas y el trabajo de cocina es ahora más fácil y las buenas comidas traen el buen modo ahora es un sitio agradable para pasar los minutos de sobremesa con la familia el señor Pérez se siente expansivo y feliz con nuevas energías hasta ha preparado su pequeña sorpresa él piensa la obra costó bastante trabajo pero sí que valió la pena gracias al ayudante de economía doméstica bueno esta es la fuente que la verdad es que ha sido muy interesante el análisis bueno en definitiva el ayudante de economía doméstica aunque sobre el papel formaba parte de esa familia de educadores divulgadores o preocupados por lo que era la cuestión agraria y la extensión agraria los capataces etcétera en realidad ella pues su papel estuvo muy muy ceñido a mamás de casas o de las hijas para ayudarlas con sus problemas y no superó la figura del ayudante doméstica no superó su rol de género y a pesar de que se hablaba de esa modernización de ese desarrollismo pues no se propugnaba un rol absolutamente subordinado al marido y al hogar se hablaba de la visita domiciliaria como tenía que hacerse un poco siguiendo el modelo de las enfermeras puericultoras pero como os comento pues quedó muy centrado en ese rol de género y no fue mucho más allá termino ya unas reflexiones finales en la primera etapa que hemos analizado hemos visto como desde las instituciones públicas de atención a la infancia con el foco puesto en estas estrategias divulgativas se contribuyó al descenso de la mortalidad y a las mejoras en la calidad y en las condiciones de vida de la población en la asistencia materno infantil se articuló con ese modelo bidireccional no exclusivamente pero bueno las mujeres tuvieron por supuesto un importante papel ahí se reconoció el papel de las madres como las agentes principales en la familia y también se da protagonismo a estas profesionales de divulgación sanitaria maestras pedagogas enfermeras llevaron la higiene los preceptos higiénicos a los hogares familiares y bueno las enfermeras las enfermeras desplegaron estas estrategias que aunque estaban basadas como comentaba en preceptos científicos pues fueron moldeándose para buscar esa cercanía esa proximidad que muestra un poco el valor de los cuidados prestados por mujeres a mujeres en cuanto al primer franquismo pues bueno sin duda las divulgadoras rurales que vimos en el primer franquismo hicieron una labor sin duda sociosanitaria y comunitaria pero no podemos olvidar ese trasfondo sociopolítico ideológico que bueno buscaba elementos de vigilancia de adoctrinamiento de información porque los informes de las divulgadoras después se transmitían pues a las autoridades religiosas a las autoridades sindicales etcétera y esto también pues bueno pone de manifiesto de nuevo como la relación con la mujer permitió esa función por último en la etapa del desarrollismo pues aunque se hablaba de esa modernización como hemos comentado el enfoque se centró únicamente en esas tareas domésticas y en ese papel subordinado nada más esto era lo que quería compartir con vosotros creo que es importante aportar luz al papel de las mujeres a lo largo de la historia como bueno el descenso de la mortalidad y la mejora de las condiciones de la población no solamente puede atribuirse a figuras masculinas o elementos sino que tenemos que también traer aportar luz a este tipo de figuras haciendo una mirada distinta a los logros que la sociedad en su conjunto ha hecho para mejorar la salud de la población y ya está muchas gracias muchísimas gracias María Eugenia bueno yo quiero en primer lugar saludar a todas las personas que estáis ahí por ejemplo estoy viendo a Vicente Pérez Moret hace mucho que no nos vemos persona a la que admiro y en fin digamos ese referente obligado en tantísimas cosas digamos a lo largo de las tres etapas y en cuanto a esto que has comentado que realmente se trataba de alguna manera como objetivo en los cursillos ya sea los de la escuela de sanidad la escuela de puricultura en todas las variedades aunque hay evidentemente diferencias importantes este dar fundamento científico al cuidado médico es decir digamos esta sustitución yo creo que en una de las diapositivas lo ponía del saber popular por el saber científico y la enfermera en este caso esa figura bueno otra cosa interesantísima del tema son la variedad la variabilidad de las figuras que allí aparecen es realmente interesante entonces digamos tú consideras que a lo largo de las tres etapas de forma muy general si quieres hay realmente esa transferencia de conocimiento científico en estos cursillos habría que no es lo mismo que pues los de la escuela de puricultura los dispensarios que otro tipo de cursos ¿no? digamos esta transferencia de conocimiento digamos con un modelo de cercanía de cercanía de mujer a mujer de que se entienda lo que se quiere decir es que a mí me parece muy importante es que ha habido si hubo realmente una evolución y estoy pensando por ejemplo en la en todos si realmente a la parte práctica del asunto que es de la que se tenía que hablar en esos cursos etcétera si había una transferencia cercana pero sólida y rigurosa de los estudios de tipo fisiológico y químico por ejemplo de la alimentación infantil estoy pensando en el tema de cuando se inicia en los de hecho a finales del 19 pero vamos sobre todo en las primeras décadas lo que es el método calórico para alimentación infantil es decir el método calórico es decir las necesidades de nutrición en términos de valor calórico de los alimentos es decir lo que definían los fisiólogos como conscientes energéticos la cantidad de calorías diarias por kilo de peso necesarias para normal crecimiento que claro eso era importantísimo eso realmente fue fundamento sobre todo en el periodo de lactancia de una digamos de una alimentación infantil racional es decir y a ver el número de calórico esto realmente bueno luego llegan el tema de inmunidad el tema del conocimiento del metabolismo material y energético como digo del valor calórico de las vitaminas y la relación entre la vitamina D la acción de la luz solar del racismo yo no sé porque me imagino leyendo vuestros trabajos cuando viene el listado digamos de temas de los que se han examinado los que se trataban por ejemplo en las escuelas en los museos de cuiricultura para madres pero también para enfermeras y maestras es decir tenemos digamos no sé esos contenidos es decir que hay vía detrás de temas como prácticas de laboratorio radiología que hay por ejemplo uno de los cursos es de radiología para enfermeras y maestras es decir hay realmente toda la enorme cantidad de conocimiento científico básico que se está trasladando a la clínica en el caso del mundo pediátrico eso es etcétera pero digamos eso cómo cómo se llega tenemos tenemos noticias de los de los contenidos de esos cursos quizá no lo sepamos es decir quizá tenemos solo el listado quizá la que no lo sepa si yo tenemos un listado higiene de los alimentos higiene higiene ambiental o de la lactancia de estete pero qué había ahí detrás qué les contaban aparte de de cosas pues no sé muy básicas de higiene de limpieza etcétera qué impresión tienes con todo lo que llevas estudiado muchas gracias Rosa gracias por por tus palabras y y por la pregunta vamos a ver yo creo que vamos a ver trabajamos con diferentes tipos de fuentes unas van más lejos otras van otras no van tan allá pero los programas formativos de la Escuela Nacional de Sanidad por ejemplo que eran los programas de de formación de las visitadoras tanto las visitadoras sanitarias que eran las visitadoras generalistas como las desde las escuelas de puericultura las visitadoras puericultoras un conocimiento importante quiero decir sí que iban al detalle vamos a ver la cuestión el método calórico que me has comentado pues ahora mismo no recuerdo pero sí que había una formación bastante detallada yo creo que tenemos que pensar que en el primer tercio del siglo XX es cuando se cruce toda la profesionalización de la enfermería con un esfuerzo muy importante por parte de las instituciones docentes de hacer una formación de calidad porque desde la higiene se considera que podía ser muy interesante para la mejora de la salud de la población y entonces se intenta llevar a cabo una formación realmente sólida además como tú sabes también se produjo la colaboración con la fundación Rockefeller que fue un programa muy interesante vamos que formó a médicos a ingenieros a veterinarios a farmacólogos que marcharon fuera de España y siguieron programas formativos realmente de calidad para lo que era la Europa ellos marcharon a Estados Unidos o a otros países y obtuvieron una formación de calidad de hecho ellos se marchaban para formarse con el objetivo de volver al país y ser los docentes de las futuras escuelas que se iban a crear o los responsables sanitarios dentro del organigrama sanitario del país pues bien dentro de este programa formativo como sabes hubo enfermeras que fueron becadas por la Fundación Rockefeller y salieron al exterior para obtener una formación especializada en salud pública y había unos requisitos y bueno y realmente luego ellas volvieron y bueno lamentablemente con la situación sociopolítica pues no esto no fue mucho más allá pero sí que había unos esfuerzos formativos importantes para dar una formación de calidad entonces yo en este periodo en este periodo y con estas figuras en concreto sí que había una formación sólida y detallada posteriormente y en el caso por ejemplo de las divulgadoras rurales como he mencionado no había una formación detrás o sea había una formación casi ausente había pues un movimiento yo creo que el caso de las divulgadoras rurales nos informa más bien de una voluntad de parece que estamos haciendo verdad pero luego detrás no había no había nada no había había poco y lo que había pues es cuestionable no como hemos visto pero posteriormente a lo largo del siglo sí que hay formación de nuevo vuelve a retomarse en los años 70 el programa Edalno no he mencionado porque no nos da tiempo pero el programa que lo ha trabajado en detalle Eva Teres Castro y bueno a lo mejor ella le gustaría comentar algo pero ahí también hubo figuras de las diplomadas Edalno o los iniciados Edalno que también tenían una formación y formaron a una grandísima cantidad de personas desde este programa de educación en alimentación y nutrición yo es que creo que la cuestión de las matronas es un caso aparte de hecho Lola ha trabajado en la figura de las matronas de forma específica porque yo creo que es una profesión también con un recorrido diferente con una profesionalización previa y con una formación de calidad mucho anterior no me equivoco si quiere no sé si María Dolores quiere comentar algo pero por ejemplo nosotros no tanto en el caso de la mortalidad infantil pero yo creo que la figura de la matrona fue muy importante en el caso de la mortalidad materna también esa 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 porque la mortalidad materna pues es muy relevante el momento del parto y cómo se lleva a cabo entonces yo creo que ellas hicieron una contribución muy importante a lo que fue el descenso de la mortalidad materna a lo largo del siglo XX no sé gracias si tienes razón que tienen un desarrollo muy diferente lo que pasa es que muchas matronas fueron visitadoras sanitarias o sea que decir que primero fueron matronas y luego fueron a los cursillos bueno de hecho en la Escuela Nacional de Puricultura había una sección específica para la puricultura prenatal y entonces pues ellas estaban incluidas ahí y sí que bueno hace poco nos han publicado un artículo en un monográfico que tenemos en Historia y Memoria de la Educación que hablo de la educación maternal precisamente de las matronas porque también estuvieron contribuyendo a esa preparación durante todo el siglo XX pero sí que es verdad que era un poco paralelo porque fueron muy separadas hasta 1953 estuvo muy separada la formación de unas y de otras quitando que coincidieran ahí en la Escuela Nacional de Puricultura en los cursos me imagino pero sobre todo en ese periodo prenatal en lo que eran los cursos de preparación al parto y estas cuestiones ten en cuenta que cuando se aprueba el seguro de maternidad también muchas matronas trabajaron como visitadoras para ver la matrona estaba encargada de la salud del bebé en los 28 primeros días de vida por lo menos y a veces se extendía más o sea que ellas también tenían esa función a lo mejor eso la apaga un poco imagino que dependiendo de las zonas dependiendo del personal que hubiese yo tengo cartillas del seguro de maternidad y ahí viene quien ha hecho la visita posparto viene pues eso en qué condiciones estaba la casa también es muy interesante Pepe Martínez nos pide la palabra y yo creo que se la puedo creo que las las he dado Pepe Rosa no soy yo me equivoqué José M disculpa bueno muy interesante porque María Eugenia la visión de largo plazo a mí me ha gustado porque he seguido muy de cerca vuestros trabajos de tuyos y del equipo en general y que tenéis muchísima producción historiográfica en coyunturas muy determinadas a lo largo de todo el siglo XX mayormente como decía Rosa y en este sentido sí que me ha gustado ver el hilo conductor de todo el proceso de las instituciones y sobre todo porque como bien reflejáis esto ha tenido un impacto ha tenido un impacto en la nutrición infantil en la en la alimentación y por supuesto en el declive de la mortalidad y de la mortalidad asociada a este tipo de enfermedades la pregunta es en el impacto al que refería Rosa pero el impacto cualitativo en el ámbito de los estudios y del ámbito científico el impacto que yo pregunto si hay estudios o si se puede hacer es si hay estadísticas que valoren la cuantía de estas profesionales que a lo largo del siglo en distintas instituciones han tenido un papel si hay algún tipo de patrón porque claro estamos hablando del mundo rural mayoritariamente yo entiendo que en el mundo urbano estas instituciones están ahí pero en el mundo rural tú has hecho referencias y sobre todo en el franquismo es decir independientemente del papel escrito en todos los textos que si hay alguna posibilidad o hay estudios que cuantifiquen la dimensión para ver hasta cierto punto esa contribución que es importante en el declive de la mortalidad y en el proceso de difusión de la alimentación científica entre comillas porque bueno el franquismo ya es otra cosa porque tú ya lo has comentado cómo se utiliza el papel de la mujer pero me interesaría mucho si existe un patrón o es decir si el impacto puede ser más en la España meridional en la España del norte para mí es interesante la vertebración de todas estas instituciones que se van canalizando en el curso del siglo y ver en qué momento pueden tener un mayor impacto o no lo tienen por las razones que sean porque no hay medios suficientes o porque la cuantificación del personal no está bien distribuido en fin no sé te pregunto sobre este planteamiento y ya te digo me parece muy interesante el trabajo que has planteado pues muchas gracias José Miguel y gracias también a Lola por las aportaciones sobre las matronas pues mira lamentablemente lamentablemente lo que menos hay son datos cuantitativos que puedan medir ese impacto ya nos gustaría ¿verdad? el disponer de pues datos que nos dijeran pues números de visitas esta es una documentación que no está disponible que ha desaparecido la hemos buscado por todas partes hay algunos estudios de locales por ejemplo María Luisa Clemente es una investigadora que sí que encontró en la provincia de Cáceres y ella ha cuantificado el trabajo desarrollado allí por las visitadoras y tiene algunas publicaciones en las que sí que ha podido acceder a estadísticas pero ya te digo estudios locales en diferentes zonas pues ayer hablaba con con Rocío Martínez que que está haciendo su tesis en la provincia de Valencia y que pues está con una sensación de frustración porque ha estado visitando todos los archivos y lamentablemente no hemos podido encontrar lo que son las estadísticas los datos las fichas que nos indiquen efectivamente pues las visitas que se hacían y el detalle de de estas visitas entonces pues hay como te digo pues algún estudio local pero no permiten hacer un patrón como el que el que tú has mencionado o algunos consultorios porque bueno aquí nos hemos centrado en la campaña de lucha contra la mortalidad infantil pero las enfermeras participaron en otras muchas campañas de pues en la campaña antituberculosa o la campaña contra el tracoma que ha mencionado antes Rosa Ballester entonces pues hay también pues algunos consultorios locales en los que se ha conservado la documentación y algo pues ayer hablábamos que en Valencia hay un consultorio antituberculoso que parece ser que la documentación sí que sí que está ahí y que podemos acceder a parte de ella porque no a todas ¿no? pero mucha de esta documentación se destruyó pues durante la guerra civil o después no se ha conservado y y no tenemos y no tenemos esta información Mira ahí hay un un gran tema el tema de la vacunación yo creo que en el tema de la vacunación es donde todas las casi yo te diría no todas prácticamente todas las figuras profesionales de un tipo de otro y las madres han sido fundamentales porque las vacunaciones como ya sabemos han salvado más vidas que en fin que toda la cirugía y la farmacología juntas ¿no? entonces ahí el papel el papel de las mujeres ha sido absolutamente fundamental bueno en las campañas de vacunación del del primer francismo jugaron un del conto incluso no sé yo las divulgadoras rurales hasta ahí no llegaron pero es cierto que la vacunación en la vacunación ahí las mujeres se han implicado y voy a poner un ejemplo que si me está oyendo Pepe Martínez lo conoce también como yo y también Merche del cura ¿no? en el tema de la polio bien la poliomielitis bueno pues empiezan a ver las en fin la vírica como sabemos que una de sus variantes causa pues una en fin una serie de alteraciones motoras sobre todo las piernas y en fin y otras muchas cosas ¿no? y puede causar parálisis sobre todo en edades digamos en rangos de edad socialmente muy digamos muy no sé que despierta mucha sensibilidad como son los más vulnerables los niños ¿no? pero a cinco años bueno entonces no tenemos nada hasta los años 50 hasta los años 50 empezamos a saber que existe una cosa que se llaman los virus de la polio y son distintos tipos pero no no tenemos ninguna forma de ninguna terapia y ahí tenemos una serie de niños que incluso se nos mueren cuando tienen una parálisis respiratoria porque son los músculos los que están afectados por el virus ¿no? entonces bueno aparece la vacuna la vacuna contra la polio antes teníamos otras vacunas y las mujeres habían intervenido ¿no? como sabemos bueno la la antivariolica fiebre tifoide antivicérida empiezan ahí pero la polio va a tener una repercusión especial en cuanto a la participación de las madres hasta tal punto que se dice explícitamente por ejemplo en nuestro país la vacunación no era obligatoria no lo es ahora es que no es necesario dice nada menos que Camilo Adonso Vega de ser una persona avanzada en ningún sentido ¿no? dice la conciencia de las madres es tan importante es tan grande que es suficiente para que las campañas sean un éxito se está refiriendo en primer lugar a las campañas de a las campañas piloto de 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 León y Lugo que se hicieron con un tipo de vacuna y luego más tarde en el año 64 la gran campaña más intensiva vacunada bueno pues ahí fue era el 90 es decir ahí tenemos numerosos testigos son las mujeres las que influyen para que eso se lleve a cabo es decir yo creo que la vacunación es uno de los grandes logros y vuelvo a repetir estoy refiriéndome a las expertas y a las legas a todas es decir en las cuales hay una especial sensibilidad no sé no sé cómo interpretar pero es una realidad es una realidad como digo uno de los motivos por lo cual no se hace obligar es que no es preciso es que las madres los llevan a vacunar de lo que sea he puesto el ejemplo del folio pero podríamos poner otros y las maestras se están implicando totalmente también es decir que no sé cómo veis el tema este de las vacunas cómo lo veis el papel de las mujeres en ello también en los cursos que se dan la divulgación también digamos el el objetivo es cierto que las campañas van muy dirigidas a las mujeres llegarlos a vacunar porque si no naturalmente se culpabiliza en el periodo franquista pero también antes también si no las llevas si haces esto ahí dice un cartel que en fin se ve un niño un niño un niño en fin sano no sé qué con una de danas gotitas la vacuna y se hace esto y la vacuna y evitará si se ve un niño con una deformidad con un miedo más corto que otro etcétera esa culpabilidad pero digamos esa sensibilización eso funcionó eso funcionó y además funcionó en todo el periodo que estamos Sí, sí la verdad es que el tema de la vacunación es un momento clave como tú dices o sea el hecho de que la madre porque depende efectivamente de que la madre quiera o no quiera vacunar al niño y que lo lleve a vacunar entonces sí que es una cuestión relevante bueno sabes en las cátedras ambulantes que hemos comentado de principios de siglo que se hacían desde las escuelas de puericultura precisamente pues en la catedra ambulante lo que hacía era ir por los pueblos llevando pues los preceptos higiénicos entonces se llegaba al pueblo y allí pues o en el teatro o en la plaza mayor se ponía una película o se daba una charla por el médico y cuando acababa la charla o acababa la película que iba dirigida a las madres que iban allí con sus hijos pues se aprovechaba para vacunar a los niños que habían ido a esta actividad con la madre ¿no? entonces sí sin duda yo creo que probablemente sea un elemento también para explorar ahí ¿no? el cómo se llega a la decisión de que una madre decida vacunar a su hijo porque es un tema como tú bien dices que salva más vidas que la potabilización del agua y las vacunas ¿verdad? yo creo que son las dos cuestiones de salud pública que más vidas han salvado en esta en esta labor que realizaban estas enfermeras a lo largo de las distintas etapas ¿habéis encontrado testimonios de ellas o bueno indirectos acerca de la recepción que les daban a su discurso las personas a las que iban dirigido o sea me quiero decir las madres a nivel rural se acudían cómo se captaban a estas personas las convocaba y qué respuesta había es un poco lo que te quería preguntar si eso las fuentes os ofrecen información y os habéis interesado por esta cuestión Sí gracias gracias Pepe vamos a ver hay alguna hay fuentes interesantes en este sentido que son alguna estaba en la en la presentación que son los artículos que ellas publican escritos por enfermeras no solamente por médicos higienistas sino también escritos por enfermeras y en las que ellas describen su actividad una una de las publicaciones más interesantes es la visitadora sanitaria que he mencionado que ahí se publican artículos muchos en los que ellas van contando van reflejando las actividades y bueno también esa interacción como tú mencionas en la revista también Puericultura Española que era de pediatría también escriben las visitadoras lo cual también nos indica pues el grado de profesionalización y de consideración dentro del ámbito de la higiene en aquel momento porque esa era una revista que no era específica de enfermeras ni mucho menos una revista de pediatría y bueno ellas también ahí publican artículos de hecho una de las enfermeras becadas por la fundación Rockefeller era parte del comité editorial de la revista Policultura Española es decir que sí que en estas publicaciones podemos tener testimonios directos escritos por ellas en las que en esas descripciones de sus acciones de sus actividades de sus estancias en el extranjero hablan de visitas a otros centros en Alemania o en Francia pues van contando diferentes cuestiones y entre ellas están sus actividades pues en centros o en consultorios o en centros de higiene en el que bueno podemos entresacar un poco esta información hay que leer las fuentes con detenimiento claro y con una mirada buscando esa relación que tú comentas porque esa cuestión pues no siempre está explícitamente en las fuentes muchas gracias por lo que comenta Enrique tenemos que empezar a cerrar el escribir algo yo quería comentar una frase yo creo que viene muy a cuento del tema en conjunto que yo creo que es de uno de los trabajos de las publicaciones que al servicio de España y del niño español de esta tesis estupenda que hizo y que dirigió y que dirigió en pleno siglo XX la mujer tiene que estar en conocimientos en conocimientos maternales a la altura del progreso humano y no vivir con el retraso de más de 50 años yo creo que refleja muy bien un poquito el objetivo de esto muchísimas gracias por la oportunidad que me habéis dado sobre todo para volveros a ver a muchos de vosotros y bueno muchas gracias José Miguel una vez más y bien gracias